Bueno mi gente seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con Cultura Geek PR y estamos buscando los mejores cosplays de la convención y estoy aquí con Skyla Strange, Skyla Strange, cuéntame de qué es tu cosplay hoy. Oye pues como ven aquí es Ghastly, los ojos son de Gengar y el cosplay es Hunter. Tienes tres Pokémon diferentes. Las tres generaciones juntas y el sketch fue hecho por Marie, Marie Rosario, una amiga bien close mía. Entonces tú hiciste todo? Ella hizo el sketch y yo lo que hice fue que lo pasé a un pattern, en un pattern lo paso a Leva Foam, lo recorto, se va pegando poco a poco y los detalles es con Foamy, que es como un Foam bien, bien, bien finito. ¿Y todo lo hiciste tú a mano? Todo lo hice a mano. ¿Cuánto tiempo tomas hacer algo así con todos estos detalles? Completo, completo, dos meses. ¿Dos meses? Todos los días un pedacito de tiempo dedicado a él. Mi gente esto está espectacular, tremendo talento de verdad. Te digo desde ahora que ponérselos es como una hora. ¿Para ponértelo? Oh my God. Con los clothes y todo eso. Necesitas ayuda obligado. Pero vale la pena. ¿Y cómo ha sido la acogida del público aquí en Comic Con Hoy? Brutal, brutal, brutal. Un montón de fotos. Sí. Pero cuando las personas reconocen el cosplay y dicen, mira, es el Ghastly White Gang, Guerra Haunted, tú te emocionas porque te puedes identificar con la persona. ¿Llevas mucho tiempo haciendo cosplay? Cuatro años ya. Cuatro años. ¿Y siempre vienes a Comic Con? Yes. ¿Y lo tuyo es Pokémon o es diferentes cosas? De cualquier cosa. Por ejemplo, el viernes vine de X-23. Ok. Ayer, sábado vine de Killer Frost y hoy pues vine de los Pokémon. Ay, qué pena. No te vimos en el weekend, pero te vimos hoy. Entonces, el año que viene para la próxima. Entonces, ¿dónde te pueden conseguir la gente que quiera ver más de tus cosplays? Ok. Mi página de Instagram y de Facebook es Skyler Strange y me consiguen rapidito. Pues ya saben, búsquela en Facebook y en Instagram Skyler Strange. Espectacular el cosplay. Te felicito. Y un saludito aquí para la gente de Cultura aquí. Un saludo. Seguimos, mi gente. Bueno, mi gente. Seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con buscando los mejores cosplays. Estamos aquí con... Gabriela. Gabriela. ¿Y de qué tú estás disfrazada hoy? De Charizard. Pokémon Charizard. ¿Y por qué escogiste a Charizard? De todos los Pokémones que hay. Es mi favorito. El primero. El siempre. That's it. That's the one. Este es uno de los más populares, ¿verdad? Y cuéntame, ¿cómo este disfraz? ¿Cómo lo hiciste este cosplay? ¿Te vio mucho trabajo? ¿Cuánto tardaste en hacerlo? Estuve casi un mes, pero lo terminé ayer. ¿Ayer mismo ahí? Ayer sí, antes de medianoche ya. Este es PVC, Estela y Matela y PVC. ¿Y las alas te mueven o hacen algo? Oh, wow. Espérate, a ver eso. Y todo lo hiciste tú. Y cuéntame, ¿este es tu primer Comic Con o has venido otras veces, no? Ya, creo que perdí la cuenta. Creo que este es el sexto, de hecho. Ya has perdido la cuenta ya. ¿Y de qué te has disfrazado otras veces? De Jack Frost, de Lucy, de Fairy Tail, de Dark Elsa. Varias cosas diferentes. ¿Y el año que viene? ¿Ya sabes que te vas a venir? No, no tengo idea. Bueno, pues nada. Vamos a dar un salido a la gente de Cultura Geek. Bueno, mi gente. Seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con buscando los mejores cosplays que hemos visto en la convención. Y aquí tengo a He-Man. He-Man, ¿cómo es tu nombre? Pedro Meléndez. Pedro, ¿y este cosplay lo hiciste tú? Actually, este cosplay lo hizo un amigo mío. Se llama David Sintrón. Ok. Él se dedica mucho a esto. Oh, ¿sobre hace props y cosas así? Sí, el tipo es un monstruo haciendo esto. Ya veo. O sea, él me ayudó con todo esto. Exacto. Me ayudó con todo esto y me dijo, mira, te necesito que haga esto y esto. Fui y compré lo que hacía falta y él lo desencargó de los demás. Wow, ¿y qué materiales tienes? ¿Sabes más o menos de qué está hecho? Pues mayormente todo esto es de plástico. Ok. Plástico y goma. Nada más. Ya le digo que hay. Ah, y madera para la espada. Para que se mantenga firme y no se vaya a doblar. Para que no se haga floppy. Correcto. Wow, pues se ve brutal, hermano, de verdad. Entonces, obviamente el tipo está así en shape como yo, tú sabes, bien fuerte. Y te queda el look. A mí no me quedaría de verdad que bien. Pero... La verdad es que estoy así porque a esto me dedico. Soy entrenador, pues... Oh, wow. O sea, qué ventaja como quien dice. Exacto. Eso es la parte de, ¿verdad? El extra. Muy bien. El extra que la gente no sabe. Pues mira, te felicito. Te quedas súper nítido, ¿verdad? No. Bueno, mi gente. Seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con, Cultura Geek PR. Y estamos buscando los mejores cosplays de la convención. Y aquí tengo a... Yesenia López. Yesenia, ¿de qué es este cosplay que ustedes tienen aquí puesta? Un Mandalorian. Ah, Mandalorian. Esto es de Star Wars. Ok, entonces estas son... Son gemelas? Sí. Son gemelas. Ellas son gemelas y están vestidas igual, tienen el mismo cosplay. Y cuéntame, este cosplay, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? ¿Qué materiales estás usando? Me tardé tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Wow. ¿Y esto lo hacían todos ustedes a mano? Sí. Qué chévere, qué chévere. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia aquí con la acogida a los cosplays en el Comic Con? A mí me encanta. ¿Me encanta? Sí, esto está brutal. ¿Llevas mucho tiempo haciéndolo? Como 10 años. ¿Cuánto? 10 años. ¿10 años haciendo cosplay? Oh, wow. Estos son ya cosplayers veteranas. Qué chévere, qué chévere. Pues mira, les felicito. El disfraz está súper nítido. Los Mandalorian de Star Wars, súper nice. Así que nada, un saludito a la gente de Cultura Geek PR. Saludos. Seguimos, mi gente. Bueno, mi gente, seguimos aquí en el Puerto Rico Comic Con, Cultura Geek PR. Estamos buscando los mejores cosplays del día de hoy. Sí. Y aquí tengo a... Amy. Amy. Paulina. Karimal. Chicas, ¿y de qué están ustedes del cosplay de hoy? ¿De qué es? Somos de League of Legends, Star Guardian Skin, Soraka, Syndra y Ari. Ok. Y esto es del juego de League of Legends. Entonces, ¿estos cosplays los hicieron ustedes? Yo hice el mío y el de Ari. ¿Y el tuyo? El mío ella me ayudó y entonces yo hice mi peluche y varias cositas. Básicamente fue como que arreglado. ¿Y ustedes juegan el juego o son fans de estos? O sea, ¿juegan juntas en clan? Sí, todas las tres jugamos. Yo llevo como cinco años jugando este juego. Wow, ya son chicas gamers entonces. Están al día con esto. Y cuéntame, ¿de qué se trata entonces el juego? ¿Qué es lo que más le gusta del juego? Pues el juego es un MOBA, que es como cinco, es un team de cinco contra cinco personas y pues el juego es pelea entre los dos teams. Y pues, you can play, puedes jugar rank y puedes subir rank y nada. Es un juego súper competitivo. Realmente eso, nos vemos lindas, pero realmente deep down inside somos bien competitivas. Eso vale, eso es importante. Este, yo por lo menos hago el mid lane, ella también y ella support me. Y ustedes, o sea, como clases que tienes un healer y tienes un... Ok, ¿y esos son los personajes que ustedes usan en el juego, los que están vestidos? Yo uso ella de vez en cuando porque ella es support. Este, yo uso mucho la que ella se está vistiendo. Ah, que hicieron un switcheroo. Yo estoy vestida de mi favorita, que es Indra, que es un mid laner que hace daño a P. Y tú que casi no has dicho nada. Cuéntame. Yo uso ella, a Soraka, que es... Ah, ¿ustedes se ven? Sí, pero como a ver mi favorita, pues... Y entonces, me contaste que tú hiciste esto, o sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer esto? ¿Cuán difícil fue? Ah, yo llevo por lo menos como 6 o 7 meses, donde llevo poco a poco. Porque pues como soy universitaria y pues los estudios es más importante. Pero hice los outfits desde hace tiempo y pues los terminé esta semana, básicamente. Exacto, pero es cosiendo poco a poco, hice todo. Entonces, ¿lo conoces tú misma ahí en la máquina? Todo está hecho, hasta las estrellas. Wow, esto está lento de verdad, ¿saben? De verdad que se ven súper bien, las felicito. Bueno, ¿van a participar en el contest de... Ya fuimos, nosotras desfilamos. Ah, bueno, pues ya desfilaron. Así que les deseo mucho éxito, que salga todo bien y gracias por la entrevista. Un saludo a toda la gente de Cultura Geek. Seguimos, mi gente.